El barco se hunde y los priistas lo saben. Orlando Emir Bello Stun presentó su renuncia con carácter de irrevocable a la dirigencia municipal del PRI, pero no solo él, sino que se lleva a fuerza social del municipio Lázaro Cárdenas. En conferencia de prensa dio como argumento que ya no hay condiciones de apoyar en el partido en este proceso electoral. Yo me pregunto, ¿a qué partido acudirá ahora? Ante su renuncia, las reacciones de algunos pobladores no se hicieron esperar y comentaron que esto lo debió hacer desde hace mucho tiempo. Otros opinaron que esperan que también renuncien los candidatos a regidores que impuso el propio Emir Orlando. Aunque también se dijo que renunciaban las candidatas a regidoras Araceli Zets y Silvia Tuz, se hicieron ojo de hormiga, por lo que hace suponer que siguen de pie en guerra en el proyecto de la banderada a la presidencia municipal Fabiola Cervera Vidal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!